Al participante en la categoría aficionado en la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, Jairo Gacelo Orozco, le robaron sus tres acordeones, avaluados en 6 millones de pesos. Asimismo a su compañero en esta contienda, Camilosa, en su caja. Me encontraba participando aquí en el Parque Los Algarrobillos, en la categoría aficionado, en el Festival de la Leyenda Vallenata. Salí con mi acompañante, al cual también le robaron la caja. Salí con él rumbo a La Pedregosa. Tengo un alumno que está participando en la categoría infantil. Fui a verlo. Y pues para de pronto no ahondar en tantos detalles, pues cuando salimos de la, de la, que ya terminó la presentación del niño, que salimos, nos preguntamos al carro, el carro estaba con seguro, estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Más o menos a 100 metros aproximadamente de la salida del parqueadero, porque el carro no lo dejé fuera, sino en el parqueadero de La Pedregosa. Más o menos como a 100 metros. Mi compañero, mi cajero, me pide que le ponga a cargar el celular. Yo no tenía cable en ese momento y le dije pues que tenía pues solamente el conector, más no el cable. Él me dice, yo tengo un cable en el forro de la caja. Cuando él me dice, yo paro, como te digo, a 100 metros más o menos de la salida. Yo paro, él se baja del carro, abre el baúl y se impresiona y me dice, hey, no están las acordeones ni la caja. Yo en el momento pienso que es una broma. Bueno, me quiera reír y eso, parqué el carro, me bajo y efectivamente no era ninguna broma. No estaban los acordeones, ni estaba tampoco la caja de él. Nos regresamos inmediatamente, eso ocurrió en un laxo de tres minutos más o menos entre salir y volver, o quizás menos, volvemos, le decimos al celador lo que pasó. Nos dice que él no tiene, que allá no responden por las pérdidas que suceden en el vehículo. Es ahí cuando yo digo, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre parquearlo? Dentro del parqueadero o dejarlo afuera, porque la ciencia cierta es lo mismo. Me dirijo a las autoridades competentes. Bueno, no nos quisieron mostrar los videos como tal. Después comenzaron las extorsiones, los cuales me llamaban a pedirme X cantidad de dinero. Desde el día de ayer hasta hoy, créeme que van, no sé, 30 personas que me han llamado más o menos, muchísimas la verdad. Yo, a ver, el gaula en una de esas llamadas me acompaña al lugar en donde me citan para supuestamente entregarme las acordeones. Nunca llega la persona, pide que se le gire un dinero para él entregarlas y el gaula se da cuenta que la llamada viene de un centro penitenciario. Entonces también se aprovechan de la situación para sacar de pronto un beneficio económico de parte de unas acordeones que ni siquiera tienen. Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado en el laxo del día de ayer a hoy. Jairo, fueron tres acordeones, ¿en cuánto están avalados estos acordeones? Alrededor de 6 millones de pesos más o menos, cada una. Y la caja de mi amigo, más o menos en 400 mil pesos. La verdad, pues yo lo único que quiero y que anhelo es recuperar mis acordeones. Hay una recompensa de por medio económica para quien dé información del paradero y de quien tiene las acordeones. Solamente pido que de verdad se pongan la mano en el corazón y no sean llamadas extorsivas como me ha pasado hasta el momento. Y pues espero contar la verdad para poder seguir compitiendo con mis acordeones. Hoy toqué con acordeones prestadas. Mañana ya no puedo contar con ellas porque una de las personas que me lo facilitó es participante de la categoría profesional. Por ende, pues ya ellos comienzan mañana la competencia y no podré contar con ese acordeón. ¿De cuánto es el incentivo que estás dando para que te devuelvan en los acordeones y a qué número te pueden estar llamando? Bueno, yo creo que el incentivo con la persona que me llame, pues estaremos acordando eso. Y pues a mi número personal, por ejemplo, 316-313-7378, pueden también llamarme para... Si hay de verdad una información verás del paradero de las acordeones. Jairo, háblanos un poquito. Es la primera vez que te estás presentando en el Festival de la Leyenda Vallenata. Háblanos un poquito de tu trayectoria. No, yo soy... Tengo una trayectoria bastante amplia aquí en el Festival de la Leyenda. Soy virrey vallenato infantil en la categoría... Infantil, perdón, año 2008-2009. Ocupé el segundo lugar. He pasado a innumerables finales en las distintas categorías, juvenil y afeccionado. En afeccionado en los últimos cuatro años, he estado en la gran final y en estos cuatro años he seguido. He ocupado entre terceros puestos y segundos. Entonces la trayectoria de mí es larga y este año mi anhelo era hacer la última presentación, o la última participación más bien, en la categoría aficionado. Ya porque el otro año, con el favor de Dios, mi idea es pasar a la siguiente categoría, a profesional. Y quería pues dejar en alto y sobre todo superar lo que ya he hecho hasta el momento. En cuanto al podio, ya he estado en tercero, en segundo lugar. Y venía este año con la ilusión y la fe de poder por fin ganarme esa tan adelada corona. Y se presentan este tipo de cosas y son cosas que a uno lo frustran. La verdad, bueno, toca levantarse, sacudirse y echar para adelante. Pero es algo que no lo deja uno tranquilo, sobre todo porque, a ver, se supone que en esta fiesta debería reinar el compañerismo, no deberían presentarse este tipo de situaciones. Pero bueno, confiando en Dios de que ojalá parezcan los acordeones y poder seguir batallando en este concurso, en esta edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata.